Me faltan 30. ¿Usted no está enloqueciendo? ¿No es que yo me voy a morir aquí? ¿Está cansada? Pare. Respire, descanse. ¿Ya se siente mejor? ¿Sí? Me alegro. Porque entonces vuelve a empezar desde cero y son 60 minutos. Ya. ¿Ya? La bro. ¿No vas a ir? Eso. Ya hablé con el capitán Martínez. Presunta que él y su esposa hacen parte de la junta directiva del Colegio Santa Fe y se ofrecieron a ayudarme con la sobrina de Alejandra. Ahora bien, lo de la patria potestad se escapa de nuestro control. El proceso ya está en manos del juez. Y toca esperar a que él tome una decisión. ¿Pasa algo? No. No. No, estaba acordándome de que le diste un cheque porque era un cheque, ¿no? Sí. Un cheque personal a manera de préstamo. Resulta que Alejandra en ese momento tiene deudas y gastos que le están asfixiando.